Una noche, tardecita, inspirada de Junior y mala nuestra. Me gustó que de pronto el equipo por momentos no se me desesperó. Tuvimos ocasiones para hacer daño. Y que eso sea no de 45 sino de 70 a 75 minutos debe ser más largo. No aprovechamos cuando ellos se quedaron con 10 jugadores. Logramos el objetivo hasta el momento que es estar de primero en la tabla. Escatar como jugó Bucaramaga, aquí es un gran partido. Televidentes de Buen Esports, un gran abrazo para todos ustedes. A partir de este momento y durante los próximos 60 minutos llega lo mejor, o mejor dicho, el show de la liga. Con lo más destacado de la jornada número 9 del fútbol profesional colombiano. Con el numeral lo mejor o el show de la liga, queremos saber de parte de ustedes qué fue lo más destacado de la novena jornada del fútbol profesional colombiano. Lo cual fue el gol de predilecto, el resultado más sorpresivo y pues por supuesto, cuál es el equipo que quedó debiendo en esta novena jornada. Ya estamos llegando al ecuador del campeonato, a la décima jornada. Pero antes, en estos 60 minutos, revisamos lo que ocurrió en la fecha número 9. Comenzando con lo que ocurrió en el estadio Atanasio Girardot. Muy bien, ya nos encontramos entonces en el máximo escenario de los antioqueños. Primer error, Craso, de Deportivo Pasto que lo cobraría con gol el equipo verdolaga. Giovanni Martínez pierde la pelota de manera infantil. Aldo Leao Ramírez se la deja servidita a Gustavo Torres. Y el ex Deporte Esquindío marca el primer gol del compromiso. Giovanni Martínez entregó la pelota prácticamente rifada. Se la dejó a Aldo Leao, quien de primero se la deja a Gustavo Torres. Y define de buena manera más allá de la chique de Ernesto Hernández para poner el primer gol del compromiso. Deportivo Pasto también tendría lo suyo. Miren este doble postazo acá por el cabezazo de Daulín Leudo. Luego Edinson Tolosa trata de controlar a Monetti y se estrella en el paral derecho del arquero argentino. Miren, Daulín Leudo cabecea. Pink. Llega Tolosa. Otro remate. Casi que a quema ropa. Pero Monetti lo celebra a rabiar como si fuera un gol. La más clara del partido que tuvo el Deportivo Pasto. Remate de media distancia de Aldo Leao Ramírez. Y muy bien logra controlar acá Ernesto Hernández. Que desprotegido estaba el medio campo del Deportivo Pasto allí en ese rebote. En la zona de rebotes ningún equipo se puede confiar ante Atlético Nacional. Otra aproximación del equipo verdolaga. Remate de media distancia y así terminaría el primer tiempo. Ya para la segunda mitad. Miren esta acción de Andrés Rentería. Define cruzado. Alcanza a pegar en el palo. Pero no sin que antes Ernesto Hernández lograse rozar ese balón. Y evitar el 2 a 0 parcial del compromiso. Achica como puede el arquero uruguayo. Muy bien, ¿eh? Providencial. Allí estuvo también el parar derecho. Para evitar el gol del conjunto atlético nacional. Llegarían también oportunidades como esta. Miren esta estupenda asistencia de Aldo Leao Ramírez. Y muy bien ese gesto técnico de Rentería. Pero Ernesto Hernández no estaba para sorpresas. Seguiría carburando con todo el conjunto atlético nacional. Alexis Enríquez. Es el que comienza la jugada. Y al final neutraliza de buena manera la defensa del Deportivo Pasto. Sin embargo, la férrea resistencia del cuadro nariñense no aguantaría tanto en el compromiso. Más allá de tener en el segundo tiempo este tipo de aproximaciones con remates de media distancia, a siete minutos del final llegaría el centro de Andrés Rentería para Aldo Leao Ramírez. ¿Se merecía su gol a Aldo Leao? Claro que sí. Fue asistidor. Fue un volante con sacrificio. Y también con llegada, como lo demuestra esta anotación para el conjunto atlético nacional. Victoria del equipo verdulaga. Dos goles a cero. Y a continuación revisamos en el show de la liga algunos numeritos que dejó ese atlético nacional que parece ya imbatible en el campeonato. Tiene nóminas muy solventes en el equipo atlético nacional. Historial en la liga de Atlético Nacional enfrentando al Deportivo Pasto. Los paisas suman 23 victorias frente a 14 de los pastuzos. Han empatado 12 veces. Los verdes acumulan 66 goles y los volcánicos 46. Vamos ahora al estadio Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeja. Porque el equipo de Juan Cruz Real recibía la visita de Jaguares de Córdoba. El conjunto de Barranca Bermeja vencería por goleada al equipo de Montería. Comenzaría inquietando. Fue una constante en el partido. Posesión del conjunto de Alianza Petrolera. Y vemos como el conjunto refinero logró replegarse de buena manera. Vamos a saludar a esta hora en el show de la liga mientras observamos el compendio a Roger Torres. Jugador del conjunto Alianza Petrolera. Quien nos acompaña a esta hora. Roger, un saludo muy especial. ¿Cómo va? Hola Juan Pablo, buena tarde para usted y para todos los televidentes. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vaya victoria en el territorio santandereano. Tremenda, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios tuvimos tiempo para trabajar. Creo que nos preparamos bien y bueno, tuvimos la oportunidad de aprovechar el desgaste de ellos también. Y bueno, fuimos con contextos a la hora de atacar. Bueno, ¿qué es lo más destacado de Alianza Petrolera en este partido? ¿Qué fue lo que más le gustó del equipo? Yo creo que el equipo viene mostrando una idea de juego, de locales los que estamos haciendo fuertes, con la presión, por la humedad que hay acá en Barranca. Entonces, creo que el equipo está comprometido y estamos apretando en el campo alto. O sea, estamos haciendo presión alta, entonces los equipos no tienen la facilidad de salir y bueno, al momento de que recuperamos la pelota, intentamos atacarlo rápido y no darle como ese aire para que se recupere a ningún equipo. Ahora bien, ¿este fue el mejor partido que ha jugado Petrolera en el semestre o tiene en su mente o en su memoria otro que en las pasadas jornadas le haya quedado en la memoria? Desde que llegó el entrenador Juan Cruz, hemos hecho muy buenos partidos de local. Gracias a Dios hemos sacado varias victorias. En esta liga presente llevamos tres victorias de local y hemos hecho muy buenos partidos, mostrando siempre la misma idea que tenemos. La presión alta, no darles espacio a ellos y creo que sí, este partido podemos decir que es uno de los mejores por la eficacia que tuvimos, porque nosotros de pronto hacemos el mismo trabajo, pero no marcamos muchos goles, no concretamos las opciones. Y en esta, gracias a Dios, se nos dio la oportunidad y bueno, algún equipo tenía que pagar los platos rotos de buen trabajo que veníamos haciendo. ¿Qué tanto se debe parecer la Alianza Petrolera que juega en Barranca al que juega de visitante? Y le traslado la pregunta concretamente para el partido del jueves contra Millonarios en Bogotá. Creo que tenemos jugadores para jugar en cualquier estadio, somos jóvenes, hay muchos jugadores jóvenes en el equipo, pero con muchas ganas y con muy buen juego, que tienen mucha técnica, que tienen experiencia, entre comillas, porque no son de mucha, pero han jugado bastante. Entonces creo que es más de comisión, lo hemos venido trabajando, sabemos de las palencias de visita, pero esperamos que este jueves ya podamos retomar esa hacienda de triunfo y aprovechar que Millonarios no vienen en un buen momento. ¿Cuál es la clave para vencer a Millonarios? Ya hablando de la parte futbolística. Ser inteligentes, sabernos parar, en el momento que vamos a hacer presión, hacerla grupal, ir con todos y cuando tengamos la pelota y generar opciones por fuera y cuando la acionamos tenemos que concretarla, porque eso es lo importante, ser eficaces en el frente de ataque. Pues Roger, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el show de la liga, que tenga una buena semana y bueno, estaremos muy pendientes de la actuación del equipo refinero este jueves en Bogotá. Muchísimas gracias y muy amable, esté muy bien. Ahí estaban las palabras de Roger Torres, jugador de Alianza Petrolera. Nosotros seguimos este recorrido por todas las canchas del fútbol profesional colombiano y ahora vamos al Manuel Murillo Toro, porque Deportes Tolima enfrentaba al Boyacá Chico. Duelo de viejos conocidos, el equipo ajedrezado que recibía a Alberto Gamero, director técnico del conjunto Binotinto de Lloro y que supo salir campeón con el conjunto Boyacá Chico en el 2008. Y justamente a esta hora en el show de la liga, mientras revisamos el compacto de este compromiso, saludamos al profe Gamero, profesor Alberto Gamero, muy buenas tardes, bienvenido al show de la liga, ¿cómo va? Buenas tardes, Juan Pablo, a ti y a todos los televidentes, muy bien, gracias a Dios. Bueno, profesor Gamero, el uno por cero contra Boyacá Chico refleja lo que ocurrió en el partido, o por ahí la victoria pudo haber sido un poco más holgada o se sufrió más de la cuenta ante este Boyacá Chico. Bueno, Juan Pablo, este partido tiene varios contextos. Uno de esos es que sin crear tantas opciones de gol claras, sin crear tantas opciones de claras, me parece que ganamos con lo justo y ganamos bien. Bueno, porque si bien es cierto, Chico nos llegó a nosotros en el minuto cinco de una mala entrega, de una salida, fue la única llegada que nos tuvo. Entonces, nosotros intentamos, generamos, no fuimos claros en el bloqueo defensivo que me armó Chico, porque me armó una línea de cinco en el fondo, una línea de cuatro en la mitad, y se nos hizo, se nos dificultó para llegar a de nosotros. Pero la intención siempre era del Tolima, la intención de la posición de balón, de triangular, de llegar, de tirar centros, pero no pudimos aumentar el marcador. Pero me parece que ganamos con lo justo y ganamos bien. Profesor Gamero, para el siguiente partido del conjunto de deportes Tolima, ¿qué debe repetir y qué no con respecto a lo que ocurrió contra Boyacá Chico? Bueno, nosotros estamos convencidos de que va a hacer un partido muy diferente, vamos a encontrar a un Medellín que nos va a atacar, un Medellín que va a buscar el resultado. De pronto vamos a encontrar mucho más espacio, pero yo pienso que en todas las medidas que van pasando partidos, va mirando cosas por mejorar, por mejorar, me parece que esta vez la posición de balón fue muy buena, pero no la culminamos con llegadas al arco del Chico. Me parece que tenemos que mejorar mucho lo que son los centros, porque tuvimos muchas veces en tres tercios de cancha nuestra, y llegábamos a centro y no tirábamos bien, eso también hay que mejorarlos. Y que indudablemente, que defensivamente, seguir mejorando y tratar de que, y pensar de que vamos a encontrar un Medellín que, hombre, sí nos va a atacar. Al Deportivo Independiente Medellín, el profe Gamero, ¿se le puede quitar la pelota en el Atanasio? Juan Pablo, Medellín es un equipo que no hace mucha elaboración de juego por mitad de cancha. Tiene un jugador que te juega y que es el que discuye todo, que es Ricaurte. Si te das cuenta, no juegan con un volante 10 por central, simplemente que orillan dos jugadores, que es Jairon y cuando juega Valencia o cuando juega Rodríguez Iñones, los orillan, y son entre esos tres, metiendo a Ricaurte, son los que le llevan el balón a los dos delanteros, porque ellos están jugando con dos delanteros. Entonces me parece que no es tanto quitarle el balón a Medellín, lo importante que tenemos que hacer nosotros es no dejar que Medellín nos profundice, no dejar que Medellín nos avance, porque es un equipo que cuando le llegan la bola a los dos delanteros sí crean problema. Ah, bueno, profe, y esta pregunta con el contexto también del rival que tienen en la próxima jornada, ¿un empate sería un buen resultado ante Medellín en el Atanasio? Tolima tiene que ir a sumar de la banda en adelante, ya estamos ahí cerquita de donde queríamos estar, tenemos un partido menos, un partido complicado como llamamos, pero es un partido menos que tenemos contra Huila en Neiva, entonces ya nosotros aquí es sumar, sumar, yo creo que aquí no se puede nosotros dejar que el contagio nos sume y nosotros no, hay que ir a sumar y vamos a plantear un partido inteligente. Bueno, pues, profesor Alberto Gamero, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el Lo Mejor de la Liga, o mejor, el Show de la Liga, y bueno, estaremos atentos, por supuesto, a la semana y a la actualidad del Vino Tinto y Oro, así que un gran abrazo y feliz semana. Gracias, igualmente un abrazo para ustedes. Muchas gracias, profe, hacemos una pausa en el Show de la Liga y ya regresamos. Son nueve mundiales, 50 años de periodismo, y cada vez que voy a un evento de esta magnitud, los límites de lo que es el periodismo alcanzan niveles insospechados, conocer la nueva tecnología, ver los nuevos jugadores, conocer los nuevos equipos, estar al pie de lo que es la evolución del fútbol, de la pelota, del juego, lo hace realmente apasionante. Cada mundial es una vivencia histórica, personal, que se queda durante cuatro años en la retina y en el corazón. Cuanto más sabemos, nos damos cuenta que nos hace falta más por conocer. La Polémica, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de marzo. En el torneo existen los universitarios, los atléticos, los deportes y los reales. Y en esta ocasión se enfrentan los deportivos. El torneo por WinSports. Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, martes 20 de marzo. Con 10 participaciones en mundiales, octava en el ranking de la FIFA, la selección de Suiza enfrenta a Grecia en su preparación a la cita orbital. Un amistoso mundialista. Grecia, Suiza. Viernes 23 de marzo. WinSports. Mi pasión es jugar en betplay.com.com, la plataforma de apuestas deportivas que te permite analizar estadísticas para tener más posibilidades de ganar. Regístrate, recarga y apuesta en los más de 24.000 puntos de Supergiros o su red en todo el país y participa por uno de los cinco viajes a Rusia. Betplay, apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos. 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, acá estuvo Jimmy Chará, una acción individual, este jugador de selección colombiana de fútbol. Muy bien, acá también en el cierre providencial estuvo el jugador de conjunto del Millonarios Henry Rojas. Gran remate de Luis Carlos Ruiz. Entre Ruiz y Chará sacaron sendos dolores de cabeza al conjunto al Biazul, que tendría también problemas a balón parado, pero muy bien estuvo aquí Wilker Fariñez para evitar el primer gol del partido. Un monólogo de Junior en la ciudad de Barranquilla. Y miren esta acción. Acá está Jimmy Chará. Felipe Vanguero lo derriba. Para el árbitro central del partido es falta. Sin ningún tipo de discusión. Hay una sujeción. Intención de Felipe Vanguero de derribar a Jimmy. Llegaría Luis Carlos Ruiz al minuto 17 para poner el 1 por 0 a favor del equipo del profesor Alexis Mendoza. The Commander-in-Chief. Muy parecido el profesor Mendoza a don Barack Obama. Vemos la definición otra vez de Luis Carlos Ruiz. Para poner el 1 a 0. Junior lejos de quitar el pie en el acelerador. Seguiría calibrando hasta conseguir el segundo gol. Jimmy Chará manda este taquito. Desvía a Enanier Figueroa. Es autogol del zaguero central del conjunto de los millonarios. El balón no tenía destino a portería. Desvía en el zaguero central de millonarios. Y por eso es gol en propia puerta a favor, eso sí, del Junior de Barranquilla. Acá otra vez, cerquita, cerquita, estuvo Luis Carlos Ruiz. Reverdeciendo en laureles. En el equipo que futbolísticamente le dio tanto a nivel profesional. Otra vez, Wilker Fariñez. Providencial para salvar a millonarios. Pega en el travesaño, pero alcanza a rozar en el arquero venezolano. Más del partido, Teófilo Gutiérrez arrastrando, aguantando la marca. En una estupenda acción colectiva. Estuvo cerca de aumentar la cuenta en el tanteador. Lo cierto es que Millonarios perdió con Junior y el equipo rojiblanco continúa en ascenso. Escuchamos a Hugo Gotardi. Millonarios debe rearmarse y volver a ser el mismo que salió campeón. Hugo Gotardi. Bueno, uno de los resultados sorprendentes de la jornada para varios fue este. Independiente Santa Fe enfrentaba al Atlético Huila. El equipo cardenal llegaba a este partido con aire en la camiseta. Venía de vencer a un muy buen equipo como Envigado en el Polideportivo Sur. Acción de gol anulada para Independiente Santa Fe. Posición adelantada de Wilson Morelo. Me parece que parte habilitado. Se equivoca en esta, el asistente número dos. Era gol legítimo para Independiente Santa Fe. El Atlético Huila tendría posibilidades ya de comenzar a inquietar en un resultado estupendo para el equipo de Néstor Cravioto. Y saludamos a esta hora en el show de la liga a Eduard López, jugador del equipo Uri Verde. Eduard, bienvenido. Y vaya resultadazo el que obtuvieron en el Campina. Hola, Juan Carlos. Muchas gracias. De verdad que estoy muy agradecido con ustedes por la invitación. Y sí, gracias a Dios, se dio un buen triunfo, un buen resultado ante un gran Santa Fe. Y no, lo que tenemos es que seguir trabajando para conseguir más triunfos más. Se mantienen robustecidos entre los ocho mejores, Eduard, jugando en una cancha, digamos, ajena a ustedes, como lo es el Manuel Murillo Toro, con un equipo totalmente renovado. ¿Cuál ha sido la clave para que Huila tenga este buen momento? No, pues el trabajo y la entrega. La entrega y la unión que hay en el equipo. Somos un equipo muy unido y gracias al trabajo y a lo que plantea el profe, esa ha sido la clave para que Huila esté donde esté. Hablemos de la acción de gol, Eduard, porque usted cabecea, tal vez, sí, con relativa facilidad, con una gran técnica, eso sí, pero también con un poder de decisión, de decir, de pensar que acá pueden ustedes ganar el partido. ¿Cómo fue esa acción de gol? Sí, la verdad que la tomo a mi compañero Michael y se la da a tavera. Y ya había tenido una opción ya en el primer tiempo y nunca perdí la fe, creí, creí y supe que en el segundo tiempo me iba a llegar otra y sabía que la tenía que concretar. Entonces, se me da la facilidad así de cabecear y de ganarle la posición a Roa y así, gracias a Dios, se dio la opción del gol. Eduard, de una esta pregunta, ¿para qué está Huila en el campeonato? Huila está para muchas cosas, está para grandes cosas, está apenas el comienzo y tenemos más para dar, tenemos más para dar porque somos un equipo de trabajador igual que todos. Todos somos un equipo muy humilde, muy humilde y muy unida, entonces, para eso trabajamos, para estar ahí en lo alto de la tabla y gracias a Dios, se está dando las cosas. Pues Eduard, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el show de la liga y bueno, estaremos atentos a la evolución y a la temporada del Atlético Huila. Feliz tarde. Muchas gracias a usted, una feliz tarde. Muy bien, Atlético Huila que viene bastante motivado con lo que es el presente del equipo Uriberda en el campeonato y revisamos a continuación en el show de la liga, numeritos históricos de enfrentamientos entre Santa Fe y el equipo Opita en la ciudad de Bogotá. Estorial de Santa Fe como local frente al Atlético Huila. Los cardenales suman 23 victorias frente a 5 de los Opitas. Han empatado 8 veces. Los leones acumulan 64 goles y los huilenses 32. Nos vamos para Ditaires, porque leones enfrentaba en duelo regional al Deportivo Independiente Medellín, en una cancha en no muy buenas condiciones, producto de la inclemente lluvia que azotó el Valle de la Burrá, al Valle de la Burrá mejor. Jairo Moreno, al minuto 26, marca el primer gol del partido, de Moreno a Moreno. Para Didier Moreno es el que le da la asistencia a Jairo. Y muy bien la definición acá de este gran jugador del Deportivo Independiente Medellín para poner el 1 a 0. El equipo de leones del profesor Juan Carlos Álvarez, que tenía una gran oportunidad de enfrentar un gran reto en su propia casa. Germán Ezequiel Cano, el cañonero del poderoso DIM, pone las cifras 2 goles a 0. Se apresuró en el cierre el jugador de leones. Hace lo que puede el jugador o el arquero mejor del conjunto de leones, Arleca David. Y pone el partido ya 2 a 0. Muy complejo el panorama para el equipo de leones. En este partido como tal, lo cierto es que Deportivo Independiente Medellín está recuperando puntos importantes que por allí en jornadas anteriores había dejado escapar. Recordemos ese partido contra Nosecalas de Manizales, por ejemplo, que lo comenzaba ganando y al final no lo lograría transformar en victoria. El equipo felino, bueno, fiel a su estilo, combativo, chocador, también tendría algunas acciones. Y en el segundo tiempo, vaya si David González tendría un tipo de protagonismo importante. Por ejemplo, en esta, muy bien acá, el arquero de 1 metro con 94 del profesor Ismael Rescalvo, evitando esta acción de gol para el conjunto de leones. Y las palabras que ustedes ven allí en pantalla del profesor Álvarez, el primer tiempo lo regalamos y nos costó, si estaban totalmente certeras. En este tipo de juegos no se pueden equivocar. Cabrió una expulsión en el estadio de Ditaires para el conjunto Deportivo Independiente Medellín, que sigue en pie de lucha en la presente edición de la Liga Águila, manifestando sus intenciones de ser un equipo importante en el campeonato. Ganó Deportivo Independiente Medellín ante Leones. Números de Germán Cano en Colombia. Goles 58, 55 de estos en Liga y 3 en Copa. Entre Deportivo Pereira y Medellín acumula 64 goles. Esto es el show de la Liga a través de WinSports. Hemos recorrido una buena parte de los estadios del país, pero vamos a seguir revisando mucho más. Eso sí, después de la pausa. Ya volvemos. La Liga a través de WinSports. Mi amor, aquí te traigo tu regalito. Gracias, abuelita. ¡Qué buenas! Sí, porque con 2 mil pesos ganas 56 millones de pesos. Cambia tu suerte con Super Astro, el juego que más premia tu apuesta. Super Astro, el astro que te hace millonario. ¿Y tú? ¿Qué esperas para ganar en grande? Autoriza con juegos. Liga Junior Envigado. Miércoles 21 de marzo. WinSports. ¡BienSports! La alegría del deporte llegará a la ciudad de Barranquilla. Currán Balabella será la anfitriona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Más de mil deportistas adornarán la Puerta de Oro de Colombia en Las Justas. Como parte de la organización, la Alcaldía y la Oficina de Turismo darán unas charlas sobre la civilidad turística como parte de la formación que reciben los más de 3 mil voluntarios que se han inscrito para hacer parte de Las Justas. Con los Juegos Centroamericanos, Barranquilla busca posicionarse como un excelente destino turístico a nivel nacional e internacional. Por eso, busca que todos los que participen en la organización del evento se capaciten como grandes anfitriones para que puedan promover los atractivos de la ciudad. En 15 días de competencias, Colombia exhibirá uno de sus destinos turísticos más innovadores. El deporte será el centro, pero de antemano, Barranquilla será la ganadora. Atrás ahora para Stalin, ya levanta Loria, pueralta, penalta, esa pelota que pega en la raíz del palo, Camilo Vargas que contiene y envían sobre la última línea. Primera opción para Junior con pelota, quieta, balón arriba, Fadiñez estiró su mano, todo su cuerpo, envió a la final, tiro de esquina. ¡No, no, 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 no! No, 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 no... La aterriza una vez más el Alcatraz García sacó centro, venía cabezazo Leudo, palo, rebote todo, ah, increíble Monetti. Tremendo esto no termina, otra vez Leudo, sale Monetti, se ha salvado nacional temblor 9 en la escala de Richter. La toca con pico, lindo taco, chará Va a ser golazo, pierna izquierda Salvó Farid y le pegó Luis Carlos Ruiz Pero que jugada, como toca Juniors Reinaldo Rueda tendrá su primera prueba con La Roja el próximo 27 de marzo Chile vs Dinamarca a través de WinSports El canal que todos queremos en modo mundial Seguimos en el show de la liga repasando lo más destacado de la novena jornada Y vamos al Estadio Metropolitano de Techo Equidad Seguros recibía al Deportivo Cali Partido de alta expectativa Cali venía de vencer al entonces líder del campeonato Don Secaldas en el Estadio Monumental de Palma Seca Y enfrentaba a un rival que en la estadística le venía bastante bien Como lo era Equidad Seguros Y para hablar de lo que fue el desarrollo de este partido Y por supuesto de lo que viene Nos acompaña hasta ahora en el show de la liga Nicolás Benedetti Nicolás, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido Bueno, buenas tardes Nos agradecemos por la invitación Bueno, Nicolás ¿Por qué perdió Deportivo Cali el partido ante Equidad? No, creo que hicimos un buen partido Equidad fue un merecido vencedor Creo que jugaron bien Y bueno, creo que todavía tenemos muchas cosas por mejorar jugando de visitante No hemos podido sumar ningún punto Pero bueno, creo que estamos para mejorar De lo cual venimos haciendo muy buenas cosas Y el objetivo que nos trazamos para el próximo partido es poder sumar Porque si bien estamos muy bien de local De visitante no se suma ¿Qué hay para mejorar fuera de casa, Nicolás? Muchas cosas Pienso que de pronto no entramos muy concentrados de visita Por ahí siempre nos marcan gol O tal vez marcamos primero Pero nos dan vuelta al marcador Entonces creo que es un poco concentrado Entrar más concentrado Y poder hacer el mismo juego que hacemos de local La concentración Tiene usted de toda la razón Ahora bien ¿Por qué Medellín O por qué Deportivo Cali mejor No gana fuera de casa? Esa es la misma pregunta que nos hacemos nosotros Por ahí Siempre que ya jugamos Nos ponemos la meta de poder ganar De poder sumar Y nos apoya Entonces creo que es importante De poder salir de ese bache De no poder sumar por fuera Y el próximo partido ir con todo Para poder ganar Más allá de lo que usted plantea Ocurre fuera de casa Para el conjunto deportivo Cali Con el buen despliegue futbolístico Que hacen en Palma Seca ¿Alcanza para meterse en las finales? ¿O necesariamente necesitan ese revulsivo Fuera de Palma Seca Para lograr grandes cosas? Obvio O sea, si bien de local somos muy fuertes Es necesario Poder sumar de visita Porque una vez se entra a los ocho Pues la llave es De local y de visitante Entonces por ahí obviamente Poder mejorar estos partidos Que viene de visita Para poder obviamente Aspirar al título Porque si bien, como te digo Jugamos muy bien de local Pero de visitante no se dan los resultados Bueno, y este partido contra Leones Que viene, a veces los rivales Que pelean descenso Son de doble filo, ¿no? No, muy importante Creo que es un partido Es una final para nosotros Para poder seguir aspirando Las primeras posiciones Creo que es una linda oportunidad Para poder ganar Y bueno, creo que el grupo Está muy motivado Y pensando ya en el viernes Nicolás, muchísimas gracias Por estar acá con nosotros En el show de la Liga Muchas gracias a usted Y un abrazo grande Ahí estaban las palabras De Nicolás Benedetti Jugador de Deportivo Cali Uno de los grandes referentes Que tiene este conjunto azucarero Y que enfrentará Al cuadro de Leones En el arranque De la décima jornada Del fútbol colombiano El dato que dejó Este partido entre Equidad Y Deportivo Cali Y a continuación En el show de la Liga El dato Deportivo Cali No ha logrado sumar En condición de visitante Bueno, vamos entonces A revisar Un partido Que generaba Alta expectativa Once Caldas Nacional había ganado En el fin de semana Como tal Por ende Tenía tres puntos más Que el equipo blanco blanco Y el conjunto calista Necesitaba sí o sí Sumar para No perderle la pisada Al equipo verdolaga Pero enfrentaba A un conjunto Como Río Negro Águilas De buen despliegue físico Y de buen talento futbolístico Eso sí En un partido Un tanto accidentado Desnaturalizado Por el fuerte aguacero Que lo pospuso Pero que dejaría Acciones como estas Para destacar Esta acción de Picabarra Un remate De media distancia La pelota No entra totalmente O no entra Para ser claros Es una Estupenda Reacción Del equipo De Río Negro Águilas Recuperando un balón En terreno ajeno Y sacando este remate Para sorprender A José Fernando Cuadrado Arquero Del conjunto Del Once Caldas De Manizales Sin embargo También El equipo local Tendría para sorprender Río Negro Águilas Es un equipo Que aparentemente Se repliega bien Pero que no se resguarda Del todo En el sector posterior Y que también Deja algunos espacios Que aprovecharía En Once Caldas Para por ejemplo Sacar estas acciones Y exigir Al arquero Del equipo Río Negro En más De una ocasión Momento Para destacar Entonces Lo que sería Esta acción De pena máxima Mano Del Letiziano Mosquera Para el árbitro Que estaba De frente En la acción Es una acción De penal Tenía la mano abierta Es pena máxima Eder Farías Pone el uno por cero Para el blanco Blanco de Manizales Que tuvo Una muy buena Asistencia De público Cada partido Crece Crece La expectativa En el equipo De Uber Boder Sin embargo Llegaría Otra vez El equipo De Río Negro Águilas Inquietando En la portería De José Fernando Cuadrado Esta acción De pena máxima Mano De que retaría El árbitro central Del partido Quien cobró El tiro libre Fue Humberto Osorio Botello Por ende Pidió la pelota De inmediato Es una acción Para revisar A ver Una mano De protección Cobra Humberto Osorio Botello Y pone El uno por uno Para el equipo De Río Negro Águilas Buena definición Del ex Independiente Santa Fe Ex millonarios Ex América De Cali Y quien Tuvo también Un pasaje Interesante Por el fútbol Venezolano Gol en propia puerta De José Fernando Cuadrado Esto fue al minuto 88 Presenta credenciales Río Negro Águilas En la presente edición Del campeonato Regular Venciendo Al once Calas de Manizales En el mismísimo Estadio de Palo Grande Triunfazo Del equipo De Hernán Torres Minera Casta Acción Y al final Victoria Antioqueña En Manizales Pausa Ya volvemos Desde 1974 En Alemania Que concurro a una competencia Que tiene muchos caracteres No solo deportivos Porque permite contrastar Razas, culturas, historias Y hechos por supuesto Que tienen que ver con el propio fútbol Es extraordinaria la experiencia Que nos entrega un mundial Para conocer a su gente Para conocer su historia Para conocer su cultura Es una experiencia invalorable Sé que voy a divertirme Cuanto más sabemos Nos damos cuenta Que nos hace falta más por conocer Planeta Fútbol Miércoles 21 Jueves 22 Y viernes 23 de marzo Después de perder a mi hijo En un trágico accidente He dedicado mi vida A trabajar por las madres adolescentes De bajos recursos Y sus bebés No es fácil para mi espalda Mis articulaciones Y muchas veces me duele la cabeza Dolex Forte combate Seis tipos de dolor Rápidos Por ellas Mi dolor vale la pena En el torneo existen Los universitarios Los atléticos Los deportes Y los reales Y en esta ocasión Se enfrentan Los deportivos El torneo por WinSports Cúcuta Deportivo Deportivo Pereira Martes 20 de marzo Los dolores fuertes Se combaten con algo igual de fuerte Dolex Forte Tiene una fórmula efectiva Que combate el dolor de cabeza Garganta Articular Dental Muscular Y espalda Dolex Forte Combate seis tipos de dolor fuerte Perú se enfrentará a Islandia Este 27 de marzo Como segundo juego preparatorio Con miras a Rusia 2018 Y se puede ver a través de WinSports El canal que todos queremos Esto es el show de la liga Y seguimos repasando más De lo que fue la jornada número 9 Y nos vamos a la ciudad de Tunja Victoria de Patriotas Sobre Envigado Para hablar de este Y otros temas Iván Rivas Jugador del equipo boyacense Nos acompaña A esta hora Iván bienvenido ¿Cómo va? Hola Pablo ¿Cuál fue la clave para ganarle A un equipo tan rocoso Como el de Envigado? La verdad no El primer tiempo Nos complicaron mucho No hubo así Jugadas claras de gol Porque estaban bien parados Jugar aquí en Tunja Es difícil En el segundo tiempo Les costó un poquito más Y dejaron dejar más espacios Y bendito Dios Mosco Una jugada desequilibrante Como es él Puedo convertir Y estar tranquilos Aquí en casa Y llevarnos los tres puntos Bueno Y ese gran gol de Mosquera Que estamos viendo acá En el show de la liga Llegó luego de un pase De profundidad De Omar Pérez ¿Qué tanto cambia el equipo Con o sin Omar Pérez En el terreno de juego? No Sabemos El pincel que tiene Omar En el pie Sabemos la calidez La claridad de él Y nosotros Un equipo muy rápido Tenemos varias facetas de juego Cuando él entró Nos aportó mucho Empezó a abrir las bandas A filtrar balones Que fue lo que nos faltó En el primer tiempo Y ahí fue cuando Le empezamos a dar daño a ellos Y Fue un gol Pero pudieron haber sido varios Ahora Iván ¿Cómo analiza el presente Del equipo de Patriotas? ¿Cuál ha sido La mejor presentación Que ha tenido el equipo A lo largo de la temporada? Pues mi opinión El mejor partido Que hemos tenido Ha sido con Nacional De ahí Ha sido el envío Anímico del equipo Porque es un partido Donde nos tomaba En el marcador En contra Pero Pudimos contrarrestar esto Sabemos Los kilates de Nacional Y pudimos hacerle Tres goles A un equipo Que es difícil Marcarle Desde ahí Pienso que el equipo Viene bien Ya son cinco fechas Que no se ha perdido Y ahora Lo que te dije Ya darle la vuelta a la página Porque Tenemos un partido Muy difícil Con Huila Y Neiva Y Tenemos que prepararnos Bien para ello Justamente Hablemos del Atlético Huila Viene de vencer A Santa Fe Y ustedes Y ustedes tienen Una gran oportunidad De dar un golpe De autoridad Si estamos A dos puntos Del líder Bueno Claro está Que tiene un partido Aplazado Pero seguimos ahí Una bonita posibilidad De estar allá pegado En los primeros lugares De la tabla Y después De fútbol Hay que aprovechar Los partidos Las oportunidades Que se da la vida Y nada Seguir sumando Y a tres Porque tú mismo Lo hiciste ahorita El torneo Ya está apretando Ya estamos En la fecha décima Y no hay que aflojar Totalmente de acuerdo Iván Muchísimas gracias Por estar acá con nosotros En el show de la liga Feliz resto de semana Bueno Bueno Muchas gracias Saludos a todos Muy bien Ahí estaban las palabras De Iván Rivas Luego de ver Esta estupenda Anotación De Carlos Andrés Mosquera Para la victoria Del conjunto De Patriotas Y ahora Nos vamos A la Sultana del Valle América de Cali Recibía Al Atlético Bucaramanga Bueno Acá está El regreso A la victoria Del equipo De Jorge El Polilla Da Silva Que nunca Baja los brazos En la temporada A este América de Cali Nunca Nunca Hay que dejarlo A la vera Del camino Porque renace En cualquier momento Miren esta acción Individual De John Pérez La verdad Es que el equipo De Diego Caña Jugó un buen partido Para varios Para muchos Mereció mejor suerte En el partido Mínimo un empate Y es que la verdad Tuvo centras acciones Para abrir la cuenta Pero Bejarano También estuvo Inconmensurable Allí Para evitar Las acciones De gol Del equipo Leopardo América de Cali De todas maneras En este error En este error En este error individual Del arquero Del conjunto Búcaro Abre la cuenta Abimilet Rivas Quien saldría Lesionado Al final del partido Y Abimilet En una de sus Grandes especialidades Que remate Difícil de contener Para el arquero Del atletico Bucaramanga Sin embargo El equipo Leopardo Tendría lo suyo Para seguir En esa Buena racha De producción Futbolística Pero que todavía No se traduce En resultados Y en una gran Jugada colectiva Que originó John Pérez Mucho trabajo Para los arqueros En lo que ha sido Este compromiso Y una gran presencia De las familias En el Coloso San Fernandino Miren este golazo Acá de la América De Cali Juan Camilo Angulo Aquí Refrendando Su especialidad La pelota Detenida Los partidos Se ganan así También Y la jerarquía Para mantener Los resultados Son los que a la postre Denotan el camino A lo largo de la temporada Bonita acción Colectiva Del conjunto América de Cali Que dice Martínez Borja Interesante también En su ley Y el Atlético Bucaramanga Tendría la posibilidad De descontar Las acciones De John Pérez Gran remate Cruzado Sherman Cárdenas Que gran pase Para John Pérez 2 a 1 El Atlético Bucaramanga Lo intentó De todas las formas Posibles En unas Dejarano Estuvo allí Pendiente Y en otras La suerte Y la mala puntería No lo acompañaron Al equipo De Diego Caña Que dejó Buenas sensaciones En el estadio Pascual Guerrero Pero la victoria Fue para el América de Cali En el cierre De la novena fecha Del fútbol colombiano Gira Colombia Llega a su red Cerca de todos Gira a su red En cada esquina Gira a su red Gira Colombia Gira a su red La red de los colombianos Gira Colombia Gira a su red También a sus giros Es el celular Vigilado en ti Necesitas más baños Mejor encuentra el lugar Que quieres en Metrocuadrado.com Exactamente lo que quieres Estamos de vuelta En el show de la liga A través de WinSports El canal Que todos queremos Muy bien Estuvimos analizando Y también revisando Lo que ha sido La novena fecha Del fútbol colombiano Pero es momento De vestirnos De tricolor La selección colombiana De fútbol Realizó su primera práctica Con el grupo completo En París De cara al choque Ante Francia El próximo viernes Y Campo Elías Terán Junior Desde la ciudad de Luz Nos trae todos Los detalles De la misma Campo Muy buenas tardes Bienvenido Al show de la liga Hola ¿Qué tal Juan Pablo? Un abrazo para usted Y para todos los televidentes Nosotros todavía Continuamos en Chantilly Lugar donde realizó La selección colombiana Hoy Una sesión más De entrenamientos Esta con apertura A los medios De comunicación Así que tuvimos La oportunidad De poder estarla Viendo Y además cubrirla Para que ustedes La vieran a través De la señal De Wingsports En directo Desde esta localidad Ubicada a una hora y media Más o menos Desde el centro De París A muy corta distancia Desde el lugar De hospedaje De la concentración Del seleccionado colombiano Hoy además Se dio la noticia De que quedó Totalmente conformado La delegación colombiana Y los convocados Por Pekerman Wilmar Barrios Fue el último hombre En llegar A esa concentración Media hora antes Lo había hecho El jugador Del Junior de Barranquilla Jimmy Chará Wilmar Barrios Lucha por ganarse Un lugar O en la titular O ser una de las opciones De lujo De José Néstor Pekerman En el banco de suplentes Esto fue lo que dijo El jugador cartagenero Una vez llegó a París Creo que muy contento Primero que todo Por nuevamente Estar integrando La selección Gracias a Dios Tengo la oportunidad Nuevamente De estar Y bueno Siempre lo importante Uno viene con la ilusión De tratar de hacer Las cosas bien De aprovechar La oportunidad Que se le da a uno En el momento Que le toque jugar Y bueno Creo que Es de seguir Es de aprovechar Y bueno Creo que Vengo haciendo las cosas bien Y esperemos hacerla de la misma manera Son dos partidos muy lindos Muy hermosos Y que a cualquiera Le gustaría jugar Tengo la posibilidad De estar Esperemos Que si me toca actuar En cualquiera de los dos Hacerlo de la mejor manera Y bueno Y ganando confianza Que es lo importante La selección colombiana La selección colombiana Mañana estará realizando Una nueva sesión De entrenamientos Todavía la verdad No se conoce Si podrá contar Con la asistencia De la prensa O no Esperemos que si Para poder tener Voces de protagonistas De este importante partido De la selección colombiana Francia Está entrenando cerca También No mejor Francia está entrenando Un poco más lejos De París El seleccionado Que dirige Didier Deschamps Todavía no se conoce Una formación titular Que estaría utilizando Para el duelo del viernes Contra la selección colombiana Nos despedimos Desde Chantilly Al lado de la selección colombiana Y con la camiseta puesta Y le damos a usted Juan Pablo Para que siga con el programa Un abrazo Abrazo grande campo Y estaremos por supuesto Pendientes De la actualidad De la selección colombiana Del fútbol En el show de la liga Revisamos a continuación La tabla de posiciones Que tiene Atlético Nacional Con un partido pendiente Líder 19 puntos Segundo Deportivo Independiente Medellín Con 18 Tercero Patriotas Con 17 Cuarta Once Caldas Con 16 Los mismos de Junior De Barranquilla Con 15 puntos Está Río Negro Águilas 14 para el Atlético Huila 13 para el conjunto Deportivo Cali Equidad Con 12 Y cierra la primera página De la tabla de posiciones Deportes Torima Con 11 puntos Aguares 11 unidades En la casilla Número 11 Con 10 puntos Alianza Petrolera Y América de Cali Con 9 puntos Independiente Santa Fe Con 8 puntos Atención Bucaramanga Leones Envigado Y Millonarios Deportivo Pasto Penúltimo Con 7 puntos Y en la última casilla Boyacachicó Sin unidades La próxima fecha Del fútbol profesional Colombiano Viernes 7 de la noche Deportivo Cali Contra Leones El día sábado A las 2 de la tarde Río Negro Águilas Contra Equidad Boyacachicó A las 4 Contra Santa Fe Medellín A las 6 Contra Deportes Tolima A la misma hora Junior de Barranquilla Contra 11 Caldas Y a las 8 de la noche Deportivo Pasto Contra La América Día domingo 3.15 de la tarde Bucaramanga Contra Alianza Petrolera Envigado Contra Atlético Nacional Huila Contra Patriotas Y Millonarios Contra Jaguares Muy bien Esto ha sido todo En el show De la liga La novena fecha Del fútbol profesional Colombiano Como ustedes Se pudieron dar cuenta De la tabla de posiciones Cualquier cosa Puede ocurrir 11 Caldas Había llegado A la novena jornada Como líder Y miren Terminó quinto Y apenas perdió Un partido Así que esto se pone Cada vez más interesante Esto ha sido todo De nuestra parte Yo soy Juan Pablo Coronado Esto ha sido El show de la liga Y estaremos atentos A una nueva edición Un gran abrazo De la liga Y estaremos atentos A una nueva edición ¡Suscríbete al canal!